Quiero que le den un fuerte aplauso al terremoto Martín Guerrilla. ¿Qué dice? Te traes la llave del cuarto, de mi corazón y de todo lo que tengo por presente, Dios mío. A lo mejor... Carita, nosotros nos vamos para el valle. No vaya a darle la cara al mujerón ese de Chavita. Usted me va a hacer el favor y le va a llevar estas llaves. Esa humillación que me hiciste nunca me la había dicho en mi vida. No voy a sufrir por lo que me hiciste. Si ya te di toda mi vida entera, te le entregué sus ambiciones. ¿Escucharon? Ese es el cantante Martín Elías Díaz. Tiene que llamarse. Yo quiero acabar con esa familia. Ya vino. Ella cree que si le hace daño el peladito, Dios mírez va a dejar a la mujer y él se va a ir con ella. ¡Martín! ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi bebé? ¿Dónde está Martín? ¡Chava! ¿Dónde está Chava? ¡Déjase el pelado tranquilo! ¡No le hagas daño, Chava! Mi papá, ¿por qué no hace esto? Ya está aquí, ve. No tiene nada que venía sacada. No es que no nos quiere, es que se vive de nosotros. Pero, bebé, no hizo el dibujo de la familia porque no tiene. Y el papá lo tuvo abandonado. Yo sé que mi papá tiene que hacer feliz a todo el mundo y por eso que no está en la casa. Ajá, Tim, porque esa es la vida de la artista. Metió, métame ahí en el conjunto y sea de curita. Antes de empezar quiero decirle que este es el disco del sueño. Linda eres tan linda y ni siquiera te das cuenta que tienes la sonrisa más bonita de la tierra. Vamos a cantar canciones de nuestro disco. ¡No! Ya hace más de un mes que sacamos esta producción al aire y ese disco no se mueve ni suena en las emisoras ni nada. El disco que está pegado es el de Diomene. Mi papá con ese cancionón nos metió fue un garrotazo. ¿No te parece que deberías cantar tú solo? Si es tu sueño y si no es el de ellos. Por mí que se vaya, más plática para estos bolsillos. ¡Faxi, saluda! No, 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 no! ¡ landediado! ¡Ahhh! ¡Faxi, saluda! ¡Faxi, saluda! ¡Ahh! Gracias por ver el video.